Hola y bienvenida a Comidas Caseras y Consejos de Pepi. Hoy voy a hacer un postre, unos rosquitos de naranja. Una receta típica para los santos. Bueno, pues empezamos con la receta. Es muy fácil, muy rápida de preparar y están buenísimas. Os lo aconsejo que los probéis y que están deliciosos. Bueno, pues os invito, si sois nuevos a este canal, podéis suscribiros. Y no estáis suscritos, por supuesto. Podéis suscribiros a este canal, es gratuito. Podéis compartirlo también con vuestras amistades y vuestras familias. Dicho esto, empezamos con la receta. Bueno, pues ingredientes que vamos a utilizar para hacer estos rosquitos de naranja. 100 gramos de azúcar. 200 mililitros de zumo de naranja. Un sobre de levadura química. Unos 15 gramos de huevos. Dos huevos grandecitos. Ralladura de naranja. Y unos cuantos trocitos para después freír y deshumar el aceite. 400 gramos de harina. Yo voy a utilizar de repostería, pero también podéis utilizarla la harina de trigo. Trigo de... Trigo como... Harina como... Para freír vamos a necesitar un aceite de oliva suave o aceite de girasol. Eso ya a vuestro gusto. Luego, azúcar y canela. Esto tengo luego que moverlo. Lo he echado así por lo alto, la canela. Tengo que moverlo con el azúcar. 75 mililitros de aceite de oliva. Yo voy a utilizar esta rosquillera para hacer los roscos. Es muy fácil de preparar con ella y muy fácil y se hace en un pispá. Voy a utilizar también, mirad, yo la batidora con la varilla. ¿Que no tenéis batidora con varilla? Pues la varilla de mano podéis utilizarla. Y si no, pues un tenedor. Bueno, pues ya os he dicho los ingredientes y empezamos con la receta. Bueno, pues ya vamos a manipular lo que es la comida y con las manos limpias vamos a poner el aceite en una sartén. Los 75 mililitros de aceite de oliva lo voy a poner en una sartén. Y ahora lo que voy a hacer es poner la piel de la naranja ya limpia. Limpia y con lo menos posible de blanco para que no nos amarguen. Aquí ponemos el fuego, encendemos el fuego, vamos a dorar la piel de naranja y luego ya una vez que lo tengamos doradito, apartamos el aceite y reservamos. Ya he dorado lo que es la piel, reservo para que se tiemple un poquito lo que es el aceite. Bueno, pues ahora tenemos en un bol los dos huevos y pongo el azúcar y con la varilla vamos a batirlo. Bueno, pues ya tengo batido lo que es los huevos con el azúcar. Ahora voy a añadir lo que es la ralladura de la naranja. Añado también el zumo, los 200 mililitros de zumo de naranja. El sobre de levadura química que son unos 15 gramos. Voy a poner también el aceite que tengo reservado, los 75 mililitros, que hemos puesto antes con la naranja, la piel de naranja, lo añadimos los 75 mililitros. Y ahora vuelvo a batir un poco para integrarlo. Ahora voy a añadirle lo que es la harina, pero lo voy a poner en dos veces. Porque como siempre digo, la harina no viene siempre con la misma humedad. Hay veces que viene más humedad y entonces necesita más harina que la que se pone en la receta. Y hay veces que viene menos humedad y necesita menos harina. Bueno, voy a ponerlo en dos veces. Voy a añadirle casi toda la harina, pero voy a dejar un resto para ver si necesita o no que se lo termine de echar los 400 gramos. De la harina, movemos un poco para que no nos sarte y luego ya lo batimos con la batidora. Bueno, pues ya le he puesto toda la harina que tenía pesada, los 400 gramos. Y mirad la textura, la textura que tiene, como veis. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es ponerlo en la rosquillera. La voy a llenar y ya vamos a empezar a freír. Bueno, pues ya tengo la rosquillera llena, no se llena de hasta arriba. He puesto un plato con papel de cocina para que absorba el aceite cuando lo saquemos. Y ya he puesto lo que es el aceite a calentar. Bueno, pues ya voy a ir poniendo, con la rosquillera voy a ir poniendo la masa para que salgan los rosquitos. No debe de estar demasiado fuerte ni muy flojo porque si no se nos quedan empaparruchados. Bueno, pues una vez que la hemos sacado, la hemos puesto en el papel de cocina, vamos a pasarlo por el azúcar y la canela porque si lo dejamos mucho que se enfríe no toma bien, no se agarra bien lo que es el azúcar a los rosquitos. Bueno, pues ya los tengo fritos, los tengo emborrizados, los tengo ya terminados. Mirad que bandejas más buenas han salido de rosquitos. Bueno, pues para una merienda, para un desayuno está estupendo. O compartidlo con nuestra familia. Bueno, pues vamos a terminar este vídeo. Bueno, pues como veis, fácil, no, lo siguiente. Y bueno, yo ya me he comido unos cuantos. Bueno, pues, mirad, voy a abrir uno para que lo veáis. Mirad cómo están. Y esto, con un capelito, está de lujo. Bueno, pues espero que os guste. Ya os pondré, por si queréis, no os interesa la rosquillera, os pondré el enlace, por si queréis pedirlo. Y hacer estos rosquitos es súper fácil, se hace rápido, se hace muy rápido, porque con la rosquillera es, solamente empujar, va saliendo y es estupendo. Y bueno, espero que os guste. Un besazo, que los disfrutéis. Y hasta el próximo vídeo os toca probar. Me lo comí, me gusta. Está así. Bueno, pues, hasta el próximo vídeo y espero que os guste, corazones.